Mi nombre es Jordan de la Instalación Acampoa, estudiante de Dirección de Redes y Sistemas Teleinformáticos. Decidí estudiar esta carrera por el gran gusto que tengo hacia la parte tecnológica, por lo que veo que es algo que va a ser de dependencia más adelante en el futuro y que abra nuevas puertas y posibilidades en el ámbito laboral, porque me apasiona todo lo que tenga que ver con la parte de electrónicos, programación, redes inalámbricas, entre otros. La Ruta TIT me ha permitido escalar a nivel técnico y nivel tecnológico, adquiriendo nuevos conocimientos para el ámbito laboral y fortaleciendo los que ya previamente tengo. Sigue la Ruta TIT, tu momento, tu futuro.